Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video Teorías de One Piece. El día de hoy les traigo una teoría muy interesante sobre los últimos acontecimientos del manga. Más precisamente hablaremos sobre el Gorosei y el poder que aún ocultan estos personajes, siendo que los mismos fueron mostrados en el capítulo 1085 como posibles portadores de fruta del diablo, mostrándonos las siluetas de lo que parecen ser las transformaciones de estos personajes. En este punto hay un sinnúmero de posibilidades que iremos mostrando en diferentes videos a lo largo de este mes de hiatus que tendremos en el manga. Pero en esta ocasión haremos un análisis general de dichas siluetas y los nombres de los personajes, haciendo mis primeras apuestas sobre el poder que podrían tener los mismos. Como pudimos ver en el capítulo 1085 se nos mostraron las siluetas transformadas de estos ancianos y del propio Imusama. Y en el capítulo 1086 se nos revelaron los nombres de los mismos. Así que comencemos a analizar cada uno de ellos. Comenzaremos por Imu, de quien pudimos observar transformarse en una criatura visiblemente más grande que el resto. Es de la toma más detallada que vemos de esta criatura, pero hay algunos paneles donde pudimos observar algunos detalles que no se muestran en esta imagen. Es claramente de un tamaño muy grande, que empequeñece tanto el ataque de fuego de Sabo como las espadas alrededor del trono. Tiene dientes largos y afilados. Algunas personas comentaban que se comió las llamas de Sabo, pero viendo ese capítulo no estoy tan seguro. Su boca claramente no está completamente abierta, y parece más, como si le hubiera golpeado este fuego en los dientes. Pudo haber sido que mordió el ataque, o por eso su boca está cerrada. La razón principal por la que creo que esta criatura es Imusama es por sus ojos. Hay algunos paneles donde podemos ver claramente los ojos de la criatura. No coinciden exactamente con los ojos de Imu, pero son muy similares. Y lo que es más importante, muy diferente a los otros miembros del Gorosei. Si Imu puede crecer de este tamaño gigante, eso le daría más credibilidad para luchar con Luffy, que puede hacer lo mismo. Otra cosa que noté sobre el orden del Gorosei y Imu, en la escena en que se transforman en estas criaturas, es que podrían alinearse con los planetas. Hay una teoría muy popular, ya que las tres armas antiguas llevan el nombre de los últimos tres planetas de nuestro sistema solar. Los Gorosei llevan el nombre de los otros cinco, excluyendo a la Tierra, que podría estar representado por Imu. Pero bueno, comencemos con la forma en que están distribuidos antes de transformarse en estas criaturas. El primero es Jai García Sator 6. Parece ser una criatura con cuernos. La curva de los cuernos, y más específicamente cómo los cuernos, se abalanzan de una manera que hace que la parte superior de la cabeza sea plana, me hace pensar en una especie de búfalo. Pero podría ser una Akumanomi mitológica, Soan. Podría tener habilidades relacionadas con el tiempo, ya que su nombre representa Saturno. Supongo que la cola que vemos más adelante en este capítulo, que ataca a Cobra, probablemente sea suya. Explicaré por qué pienso esto más adelante. Aunque si es una Soan, debemos suponer que posiblemente en este panel, veamos la forma despierta de esta Soan. El siguiente es Shepard Jupiter Sei. Júpiter. Esta representa al planeta Júpiter, por lo que podría tener habilidades relacionadas con el cielo. También parece ser el único que reacciona al ataque de Sabo, por lo que podría tener un Haki muy poderoso. Este personaje es del que menos vemos, o el que menos podemos deducir habilidades, siendo que es el que menos se ve en pantalla, siendo que en la primera toma donde aparecen todos los miembros del Gorosei transformados, este se ve un poco oculto entre el primero y el tercer miembro. Es hasta en la segunda toma donde podemos verle más a detalle, siendo prácticamente unas siluetas en una forma aparente muy definida. Pasamos a Etanbaron B. Nasuhuro Sei, más precisamente el espadachín del Gorosei que representaría a Venus. Este es probablemente el más fácil de predecir. Claramente es una Soan despierta, ya que tiene las típicas nubes a su alrededor, similar al Year 5 o a Rob Luchi utilizando su Akuma no Mi Soan en forma despierta. Aunque no sabemos si podría ser una fruta mítica o una fruta prehistórica. Recordemos que este tipo también es claramente un espadachín, probablemente empuña la Shodai Kitepsu o primera mano del demonio, lo que combina bien con su Soan despierto. Ahora tenemos a Marcus Marseille, el Gorosei de pelo largo, representando a Marte. Este definitivamente es un pájaro, o tal vez un dragón de algún tipo. Las alas pequeñas de esta criatura y el cuello largo y curvilíneo, los ojos redondos y blancos y los dos cuernos me recuerdan a la Hidra. Por otra parte, también podría tener una logia que utiliza para crear a este monstruo. Ya veremos. Totman Valkyrie Sei, Mercurio. Lo primero que pensé cuando vi la silueta de este personaje, se me asemejaba mucho a un jabalí, con orejas pequeñas y grandes colmillos. Sin embargo, algunos detalles han cambiado un poco mi idea sobre el personaje. Dado que este representa a Mercurio, esas orejas, por decirlo de alguna forma, en realidad podrían ser pequeñas alas, en la cabeza o algún casco. También parece ser, o no sé si es solo mi idea, que tiene colmillos grandes. Conociendo a Oda, posiblemente se traten solo de su bigote aumentando de tamaño de alguna manera. También parece tener una boca gigante, lo que respalda la idea de que podría tener un bigote gigante. Los poderes de este tal vez estén relacionados con la velocidad. Ahora, por último, hablemos de la famosa cola que vemos atacar a cobra. Inicialmente supuse que esta cobra de hecho era de Mercurio, debido a que en la página 10 donde Sabo y Cobra son atacados por él, pero como les dije al inicio del video, creo que esta sería la cola de Saturn. También encajaría con la Zoan con cuernos que probablemente tiene, tal vez de un toro, de alguna mitología, o quizás del mismo diablo o Satanás. También tiene sentido mostrar su habilidad primero, ya que Luffy probablemente lo enfrentará pronto, al menos antes que el resto, siendo que posiblemente veamos alguna exhibición de poderes por parte de Saturn en lo que veremos en Egghead pronto. También existe la posibilidad de que esto no sea una cola en absoluto, pero de esto hablaremos en un próximo video. Nakamas, ¿qué les ha parecido este video? ¿Qué cosas agregarían al mismo? ¿Cuáles son tus teorías sobre los poderes del Gorosei? Déjenmelo todo en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado, déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. De lo contrario, no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir, ¡hasta la próxima! Gracias por ver el video.